Hola chicos, en el día de hoy estaremos hablando del autor Gerard Alexander Simon. ¿Quién era Simon? Buenas tardes compañeros e instructores, el día de hoy les vengo a hablar de Herbert Alexander Simons. Él nació el 15 de junio de 1916 en Bilboque, Estados Unidos. Él estudió en la Universidad de Chicago, estudió ciencias sociales y matemáticas, aunque él quería estudiar biología, pero como era muy torpe para estar en el laboratorio, resistió a esa idea. También es conocido como economista, pitólogo y teórico de las ciencias sociales. Entre sus logros más importantes destacan un amplio abanico de aportaciones en los campos de la psicología, la matemática, la economía y la inteligencia artificial. Además, él le quería imprimir el rigor y la serenidad a las llamadas ciencias puras. También colaboró en la administración pública en el marco del Plan Marshall, en la reconstrucción de Europa en el siglo de la Segunda Guerra Mundial, y es el autor del libro de la teoría del comportamiento. Simon murió en febrero del 2001 con un tumor canceroso en el estómago. Teoría de Simon La condición humana es limitada e imperfecta. Incluso si logramos obtener toda la información disponible en torno a un problema que vamos a resolver, nuestros fallos de racionamiento impedirían que tomáramos la decisión óptima. Esta es la propuesta principal de la teoría de racionalidad limitada propuesta por el autor Hebert Simon. Su modelo ha tenido importantes aplicaciones en la economía y la psicología de las organizaciones, y en gran medida sigue vigente en la actualidad. Su primera obra fue el comportamiento administrativo. Su modelo fue el comportamiento humano. Las ideas de Simon han sido aplicadas frecuentemente en las organizaciones. La teoría de la racionalidad limitada de Hebert Simon plantea que las personas tomamos decisiones de forma parcialmente irracional a causa de nuestras limitaciones cognitivas de información y de tiempo, que propone que los humanos somos seres racionales, que decimos cuál es la solución óptima para cada problema utilizando toda la información disponible. Simon intentó determinar las técnicas o procesos de comportamiento que una persona u organización podría aplicar para lograr aproximadamente el mejor resultado, dados los límites en la toma racional de decisiones. Simon describe el trabajo en términos de un marco económico condicionado por las limitaciones cognitivas humanas. El hombre económico y el hombre administrativo. El comportamiento administrativo aborda una amplia gama de comportamientos humanos, como las habilidades cognitivas, técnicas de gestión, políticas de personal, objetivos y procedimientos de capacitación, roles especializados, criterios para la evaluación, de la precisión y la eficiencia y todas las ramificaciones de los procesos de comunicación. Simon está parcialmente interesado en cómo estos factores influyen en la toma de decisiones, tanto directa como indirecta. También Simon vio dos elementos universales de comportamiento social humano como clave para crear posibilidad de comportamiento organizativo en individuos humanos. Esos dos elementos serían uno, la autoridad y dos, la lealtad. La autoridad es una marca primaria de comportamiento organizacional bien estudiado, definida de manera directa en el contexto organizativo como la capacidad y el derecho de un individuo de rango superior, guiar las decisiones de un individuo de rango inferior. También Simon definió la lealtad como el proceso mediante el cual el individuo sustituye los objetivos organizacionales, abro paréntesis, objetivos de servicio u objetivos de conservación, por sus propios objetivos como los índices de valor que determinan sus decisiones organizativas. Esto implicó evaluar opciones alternativas en términos de sus consecuencias para el grupo en lugar de solo para uno mismo o para las familias. La racionalidad limitada Todos los conceptos, metodologías e hipótesis que hasta aquí se han presentado están basados en la premisa de que el decisor es un ser completamente racional. Según este concepto, el decisor es un individuo con capacidades ilimitadas de información y capacidad computacional, con comportamiento totalmente estratégico y optimizador de utilidades a la hora de tomar una decisión. Si bien este concepto ha sido considerado válido para la mayoría de los economistas y las bases de la economía moderna se soportan en él, algunos investigadores han demandado la incapacidad de la teoría clásica de la racionalidad para describir satisfactoriamente el comportamiento humano en una situación real de decisión. Para ellos, los humanos e incluso los animales toman decisiones realizando solo inferencias acerca de las características desconocidas de su mundo, bajo restricciones y limitaciones de tiempo, conocimiento y capacidades computacionales. Los modelos de toma de decisiones racionales tienden a ignorar estas restricciones y tratan la mente como un supercomputador. Esta idea fue propuesta inicialmente por Herbert Alexander Simon hace más de 40 años, lo que dio origen a la teoría de la decisión, que denominó racionalidad limitada. Él definió la racionalidad limitada como el término que describe el proceso de decisión de un individuo considerando limitaciones cognoscitivas tanto de conocimiento como de capacidad computacional. Este concepto involucra a la psicología y a la economía. A pesar de que Simon investigó sobre esta idea desde la década de los 50, solo en la década de los 80 se divulgó ampliamente dando origen a variedad de debates. De ahí en adelante ha sido publicado gran cantidad de artículos y libros, ampliando e interpretando el concepto de la racionalidad limitada. En realidad, el concepto de Simon es solo uno de los diferentes enfoques que como resultado de este debate han sido generados. Sin embargo, sus ideas son las más analizadas, aceptadas y también fuertemente debatidas. En realidad, podemos incluir como los modelos de racionalidad limitada a todos aquellos que sustituyen una o varias de las hipótesis ortodoxas acerca del comportamiento racional, por explicaciones de la conducta individual que pretenden ser más realistas. Según Simon, las personas no somos conscientes y deliberadamente irracionales, aunque algunas veces sí lo somos, pero no poseemos ni los conocimientos ni el poder de cálculo que permita alcanzar un nivel muy alto de adaptación óptima. Por lo tanto, no existe la perfecta racionalidad implicada en la teoría económica clásica. Ante esta imposibilidad, su propuesta es encontrar soluciones satisfactorias más que óptimas. No quedaría completo el viaje que este texto pretende por todos los aspectos relevantes del proceso de la toma de decisiones, sino se exploran también estas ideas. A pesar de que la teoría de la racionalidad limitada aún no ha tenido rotundo éxito entre los economistas, se ha convertido en un perfecto talón de Aquiles para la teoría económica clásica. A pesar de que la teoría de la teoría económica está en un aspecto de la teoría económica clásica,